¿Cómo se trata de desarrollar los proyectos de manera ágil? Trato con los alumnos principalmente dos cosas. La primera es cómo desarrollar los proyectos de manera ágil. Lo importante es que se queden de una manera rápida y barata pueden llegar al cliente y empezar a aprender de él, que es algo que a veces no se ejecuta de esta manera y tardamos mucho tiempo en llegar al cliente. Y la segunda es cómo implantar esa metodología, esa manera de trabajar en un equipo. Que lo tengan presente y que todos los días estén pensando en cómo ejecutar eso de la manera más rápida y barata. Hoy hemos hecho una dinámica en la que ellos simulaban ser una fábrica de caramelos y hemos visto cómo el hecho de preguntarse cada X tiempo cómo puedes mejorar y tener eso presente hace que el equipo pueda llegar a cotas que las primeras veces eran impensables. ¡Gracias!